¡Suscríbete al canal! Y tiene que ver, otra vez vamos con la familia, los padres y los hijos. Y cuando se prefieren unos hijos sobre otros, ¿qué puede pasar? Que no debería suceder. Me llamo Celia, estoy casada, tengo tres hijos, dos varones y una hembra. Mi esposo es un buen hombre, pero muy machista. Y cree que a los hijos varones y a las hembras hay que tratarlos diferente. ¡Ah, caramba! A las hembras, como él dice, hay que cuidarlas más. Mientras que los varones pueden hacer lo que les dé la gana. ¡Ay, Dios mío! Yo no creo que mi esposo sea justo. Y es por eso que casi todos los días en la casa discutimos. Te voy a ganar, viejo. Vas a ver que te voy a ganar. ¿Viejo? Vas a ver lo que es capaz de hacer este viejo. ¡Uno, dos, tres! ¡Apá! Te dejé ganar. ¡Ahora conmigo! Bueno, mamá. Papá, voy a dar una vuelta y ahora regreso, ¿ya? Anda, anda. Ahora es tu turno, hijo. ¿Ya? ¿Y Gustavo? Salió. Oye, mira la fuerza que tiene tu hijo. Omar, son las once de la noche. Gustavo, no tendría por qué estar en la calle. ¿Qué le puede pasar? ¿Que no persigan unas mujeres en la calle? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tranquilízate, Ofelia. Tu hijo ya es un hombre. Y en cualquier momento nos puede meter una mujer en la casa, ¿no? ¿Dos? Dos. Así es, porque uno jamás se puede quedar sin una rueda de repuesto. Ofelia, tranquila. Tu hijo está enamorado y tiene que atender al material. Usted es jovencito. Vamos a la cama. Ya pues, mamá. Voy a ganar otra vez a papá y luego me acuesto. No, señor. A lavarse los dientes y acostarse. Rápido. Ay, Ofelia, estás hecha un policía. Sí, si no fuera por eso, esta casa andaría patas arriba. Son hombres y necesitan un poco de libertad. Buenas noches. Hola. ¿De dónde vienes? ¿No se supone que estabas en tu cuarto? Estaba estudiando en casa de una amiga. ¿Y ella no tiene boca para hablar? Estaba estudiando en la casa de una amiga. Está bien, pero la próxima vez me avisas a mí. Sí, papá. Permiso. ¿No crees que fuiste un poco brusco? Me avisa un poco, pero es necesario. ¿Por qué? ¿Porque es niña? Ya te lo he explicado, Ofelia. Las mujeres son las que corren peligro. Y los hombres son los peligrosos. Es así. Justo cuando uno piensa que hay vicios de la sociedad que están erradicados, vienen y nos presentan historias como esta. ¡Qué horror! Antivalores es lo que hay infundados por ese señor en su propia familia. Además, discriminador, abusador y respetuoso de su mujer. Ofelia, ¿cómo tú has permitido que se dirija a ti y a tus hijos de esa manera? Porque es el típico machista. Y ese tipo de persona, por supuesto, que no le parece normal lo que está diciendo. Pero para que existan hombres así, hay mujeres que les aceptan la cosita. La facilitadora es la cosita. Vamos a estar claros. Porque eso que le diga a la mujer que necesita un caucho de repuesto delante de ella, como que, ¿qué es eso? Que todo hombre tiene que tener más de una. Pero voy a seguir. Ya me puse de mal humor. Sí, ya veo. Yo creo que mejor me voy a sentar. Sí, esto está demasiado... A ver, Ofelia sigue diciéndonos. Omar era muy fuerte con nuestra hija Tere. No la dejaba salir con sus amigas. La controlaba por el teléfono. Le prohibía vestirse a la moda. Y cuando ella salía, inventaba cualquier excusa para seguirla. ¿Dios? Por eso, Tere, que ya no era una niña, comenzó a exigir sus derechos y a pedir que la trataran igual que a sus hermanos. Claro. A veces no te entiendo, papá. ¿Por qué? Porque tengo casi la misma edad que Gustavo. Pero me tratas como si fuera una deficiente mental. No, no, para nada. De verdad. Cada vez que voy a una fiesta, mis amigos se ríen de mí, papá. Porque toda la noche me la paso mirando al reloj. Y yo misma me siento de la tercera clase de la familia. Mira, amorcito. Te voy a contar un secreto. Resulta que tú no eres hija de tu papá y de tu mamá, sino de un rey y de una reina. Este rey y esta reina estaban muy ocupados y no se podían ocupar de ti. Así que nosotros te creíamos. O sea que tú tienes sangre azul. No puedes ser de tercera clase, sino que eres de primera clase. ¿Tanto es serio, papá? Pero sí estoy serio. Mira. Bueno, entonces soy igual a las demás. Claro, amorcito. Y tengo los mismos derechos que mis hermanos. Los mismos derechos que tus hermanos. ¿Algo más? No. Con eso me basta. Bueno. Entonces ahora te vas a dormir y vas a soñar con los ajitos. ¿Sí? Bueno. Que descanses. Hasta mañana. ¿Ya hiciste los pases con tu hija? ¿No estábamos peleados? Sí, pero a veces se te pasa un poco la mano con ella. Otra vez el mismo rollo. Mira, fila, ya te he dicho que yo quiero a tu hija tanto como tú. Sí, pero es que no se trata de cariño. Ya, basta, basta, basta. Cambiamos de tema, ¿no? ¿Sabes qué hora es, Gustavo? Sí, mamá. ¿Y no se te ocurre nada más que decir? Yo le di permiso para salir. Me voy a pasar. Gustavo. Acércate, por favor. A ver. Está bien, una no es ninguna. Anda a dormir. Hasta mañana. Omar, ¿tú crees que es la forma correcta de educar a un hijo? Ophelia, lo importante es generar confianza. Sí, pero si no fue una o si no una docena. Mira, si hubiera tomado una docena y no una, hubiera llegado gateando y no caminando. Creo que una de las primeras reglas para la crianza es no desautorizarnos como pareja. Es decir, entre mamá y papá debemos ponernos de acuerdo para saber qué reglas vamos a seguir. Y aquí no solamente ella intenta imponer una manera de crianza, quizá con disciplina, con respeto, con horas de llegada, sino que el esposo la desautoriza adelante. No, no, pero ella ha permitido que la situación llegara hasta ese nivel. También. Tú me vas a disculpar, Ophelia, porque no me vas a decir que esto está ocurriendo ahorita. Porque la está desautorizando porque no la respeta para nada. Y ella lo ha permitido. Porque la que debe poner reglas es ella en un momento dado. O sea, límites, es lo que quise decir. No, es que yo creo que nadie tiene que poner reglas. Simplemente debe haber un acuerdo para la crianza de los hijos. No, no, de verdad, wow, Ophelia, estás metida en tremendo problema porque no me quiero ni imaginar las reacciones que van a tener sus hijos. Pero voy a continuar. En nuestra casa las cosas andaban de mal en peor. Es de esperarse. Todos los días mi esposo prometía que sería más flexible con nuestra hija, pero siempre terminaba rompiendo su promesa. Mientras tanto, a nuestro hijo mayor le permitía que hiciera lo que le diera la gana. Yo ya estaba al punto de explotar. No soportaba tanta injusticia. Hola, mamá. Hola, hijo. Hola, señora. Voy a sacar un damal es en mi cuarto. Mamá, ¿viste la muchilla que se consiguió mi hermano? Mira, no te metas en lo que no te importa. Ay, perdóname, hijito, ¿ya? Voy a la cocina. Hola, papá. No te escuché llegar. Es que los agentes secretos somos así, silenciosos. ¿Y la gente de esta casa? Mi mamá está en la cocina. Gustavo está encerrado con una mujer y mi hermana en su cuarto con un hombre. ¿Y en su cuarto, dices? ¿Con quién? No sé, con un amigo del colegio. Ya, ¿entonces hacemos esa parte? Ya, a ver, dedito. Te dejo a mi hermano. ¿Y tú? ¿Qué haces en el cuarto de mi hija? ¿Qué haces? Papá, te pasa. ¿Qué haces en el cuarto? ¿Qué haces en el cuarto? ¿Qué haces en el cuarto? ¡Tú cállate! ¡Lárgate a ti! ¡Mamá! ¡Te vas! ¡Mamá, no te vas a ir a tocar! ¡Mamá! ¡Mamá! Señor, pero déjame explicarle. ¡Tú te callas! ¡Y tú en tu cuarto! ¡Lárgate! 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 ¿Qué pasó? Un idiota que trató de propasarse con tu hermana. ¿Aquí en la casa? Aquí, en la casa, sí. Increíble. Papá, Damaris. Damaris, mi papá. Hola, señor. ¿Cómo estás? ¿Ves qué te dije? Ustedes las mujeres solo han nacido para tener problemas. Ya, vamos. Chao. Que se diviertan. Omar, yo lo conozco. ¿Aquí? Al muchacho, al amigo de Tere. Ex amigo, querrás decir. Porque ese chico no vuelve a pisar esta casa. Además, tampoco creo que él quiera venir. Van juntos a la misma escuela. Y varias veces la he venido a dejar aquí a la casa. ¿Y por qué no me lo contaste antes? Ay, no sé. Porque no le di nada de malo. Mira, Ophelia, tú vives cuidándole los pantalones a tu hijo. Y sin embargo, dejas que un extraño se mete en el cuarto de tu hija. Tú sabes que eso no es cierto, Omar. ¿Vas a hablar con ella? No hay nada de qué hablar. Omar, no ha salido de su cuarto. Bueno, ya saldrá. ¡Omar! 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 Ophelia nos escribió para contarnos su caso, que lamentablemente sigue ocurriendo en muchas familias. Me atrevo a decir que en Latinoamérica es mucho más ocurrente esto. Ella está intentando criar a dos varones y una niña de la misma manera, igualitaria, con respeto, con apego. Pero su esposo insiste en que no, que los hombres pueden hacer lo que les da la gana, sus dos hijos varones. Y la niña tiene que estar presa en casa bajo sus órdenes y haciendo todo lo que a él le parezca. Por supuesto, esto genera roces, discusiones. Y poco a poco, los caracteres de cada uno de estos niños se van desviando de una manera bastante negativa. Mari Carmen, ¿qué nos sigue contando, Ophelia? Bueno, la verdad que ya vamos a volver a la carta, pero quisiera en este momento, los padres que nos están viendo, cuidado con esta supuesta protección a las niñas, que pasa, se pasa de la raya, que puede incluso llegar a ser malsana, porque además es irrespetuosa y abusadora. Es abusiva, es lo correcto. Así que mucho cuidado y esa manía de separar, tú lo deseas hace un rato, la mamá cría de una manera y el papá de otra. No, la crianza de los hijos es de papá y de mamá y tiene que haber coherencia. Aquí no la hay. Ophelia nos sigue contando sobre esto y nos dice que después de ese día, mi hija Tere cambió mucho. No quería ir al colegio, ni salir de su cuarto, no le hablaba a su padre ni a sus hermanos y me culpaba a mí por no haberla defendido de la brutalidad de su papá. Tere, mi amor, abre. Mira, si no quieres hablar está bien, pero come algo, por favor. Tere, te voy a dejar la bandeja aquí afuera, ¿ok? Mamá, despierta, mamá. Hijo, ¿por qué han llegado tan temprano del colegio? Son las dos de la tarde. Ay, no puede ser. Ay, lo que pasé es que pasé una noche muy mala. ¿Cómo está Tere, mamá? Ay, voy a verla, espérame aquí. Teresa, ¿qué estás haciendo? Mi maleta. ¿Para qué? Me voy de la casa, mamá. Tere, tú no puedes hacer eso, mi amor. Sí, me voy de la casa. Porque acá no hay justicia, mamá. Mis hermanos pueden hacer lo que se les dé la gana. Y yo ni siquiera puedo estudiar con un compañero del colegio. Por eso me voy de la casa. Era de esperarse, se perdió el control totalmente. Ella tenía que tomar una decisión extrema. ¿Es que? Con tanta presión. Obviamente, no es solo el irrespeto, sino la minimización de esta niña como ser humano. Porque ella obviamente está notando no solamente las diferencias de género, sino de trato en general. Es que estamos a un paso de violencia doméstica. A un pasito nada más. Y cuidado si no hay otras desviaciones. Pero bueno, voy a cerrar un poco con lo que nos dice Ofelia para que podamos dar una opinión mayor. No pude hacer nada para detener a mi hija. Ya hace tres semanas que está viviendo en casa de una amiga. Mi marido dice que le hará bien pasar un poco de trabajo y que volverá más pronto de lo que pensamos. Yo hablo con mi hija todos los días y le pido que vuelva. Pero ella dice que no lo hará hasta que su padre la trate igual que a sus hermanos. Mientras tanto, mi esposo sigue pensando igual y dice que para volver a la casa, mi hija tiene que cumplir con las reglas de la familia. ¿Qué hago? ¿Qué piensan ustedes? Pero, por favor. Además, que tampoco la trate como a los hermanos porque los está criando terriblemente mal. Correcto. Aquí lo que tiene que haber es un enrumbamiento completo de todo lo que tiene que ver con este entorno específico de esta familia. Pero vamos a ver qué opinión le merece este tema que además es más común de lo que nos imaginamos a muchas personas. Yo la verdad creo mucho en el tema de la igualdad, la igualdad entre sexos, la igualdad entre, digamos, diferentes clases. Oye, porque yo creo que todos tenemos las posibilidades de ser quien queremos ser y hacer todo lo que queramos ser. Todo viene desde el hogar, ¿no? Yo creo que si mi papá tiene un diferente trato para mí que para con mis hermanas, ya allí se empieza a tener la distinción en cuanto a género se refiere. Pienso que las reglas que les impongan sus hijos tienen que ser las mismas ya que ellos las van a emplear en el futuro. Y esos valores son muy importantes para ellos. Los valores morales son igual para cualquier miembro de la familia, pero puede ser que a lo mejor en cuanto a hábitos, conductas del día a día, a aficiones deportivas o algún tipo de inquietudes que tengan que ver mucho más con el hombre en este caso y con la mujer, pues ahí sí puede haber una diferencia. Pero lo demás no creo que deba ser así. Opiniones, por supuesto, todas válidas. Sí, todas son válidas. Yo lo que creo es que mucha gente a veces dice una cosa de la boca para afuera y habría que ver realmente qué hace en la vida propia si realmente no discrimina en un momento dado a las niñas de los niños, si esto no lo estamos haciendo hasta inconscientemente cuando están chiquititos. Pero es que imagínate, Marica, en pleno siglo XXI todavía hay culturas en las que a las niñas, si una mujer está embarazada de una niña, la obligan a abortar. Y eso está sucediendo en nuestro mundo. Y respeto, por supuesto, a las niñas y a las mujeres. En muchísimos países todavía eso existe. Pero vamos a hablar de la familia y de estas desviaciones que, en mi opinión, están acá, Ofelia, muy claras en cuanto a las relaciones y roles de cada quien en tu familia. Para eso tenemos a Luis Ramos acá con nosotros, psicólogo. Él nos ha ayudado en otras notaciones. Bienvenido, Luis. Gracias, Marica. Muy gracias, Laura. Él ha estado viendo, escuchando y se ha preocupado porque incluso dijiste algo que me llamó la atención. Cuidado, porque eso hasta puede llegar a una relación incestuosa. Sí. ¿Por qué dices eso? Sí, cuando estamos observando la forma como el papá aborda a la niña, la forma como él busca no protegerla, sino crearle una pared. Una pared donde nadie va a impedir que sea yo el rey de la casa. Fíjate que él dice, usted no es mi hija, usted es una princesa porque nosotros somos los reyes. Sí, que eso fue lo que quiso decir. Hay una relación incestuosa, está vista como una relación incestuosa porque él está dejando el parámetro de padre. Él está entrando en el rol de hombre. Soy el hombre en tu vida. Soy la única persona que está en tu vida. Fíjate lo que hace con el niño. Usted es el caucho de repuesto. Es una grosería. Es una obscenidad familiar. Los hombres siempre tienen que tener dos para tener uno de repuesto. ¿Qué es eso? No, es absurdo porque estamos hablando de una familia disfuncional y cuando tenemos esta disfuncionalidad familiar, indiscutiblemente, hay una pequeña representación de lo que pasa en la sociedad latinoamericana que lo ocultamos, no los callamos. Es un secreto a voces. Sí, allá iba con que muchos lo dicen. Dicen, no, eso está muy mal. Pero en la casa el comportamiento es distinto. Es la realidad. Y no lo enfrentamos ni lo confrontamos, sino que simplemente lo callamos. Tú te pones a hacer una revisión de la cantidad de abusos de este tipo que se dan en los hogares venezolanos y es terrible. Eso lo vemos a diario. O es que cuando revisamos las cifras del matrimonio no nos damos cuenta. Que han disminuido, ¿por qué? Por la misma agresividad y violencia que existe de género. Tenemos un minutito nada más para que le des un consejo a Ofelia o a esas mujeres que puedan vivir una situación similar. casadas con un hombre dominante, machista, una de sus hijas se va de la casa. ¿Qué puede hacer ella en una situación? Tiene que buscar ayuda con un especialista, indiscutiblemente. Tiene que ir a algún sitio, a alguna asociación donde ella exprese lo que está sucediendo. Tiene que tener terapia familiar y cada uno de los miembros de la familia tiene que ser tratado de forma independiente. Porque esos varones van a ser varones agresores. Y ese hombre va a buscar a un hombre agresor. Probablemente, así será. Es terrible. Muchas gracias, Luis. Y ya tenemos preparada nuestra próxima historia. Y se titula así, Me voy del país con mis nietos. Es la historia de Estela que vamos a escuchar de una vez porque ya tenemos el primer fragmento de esta historia. Dice Estela que tiene 75 años y a esa edad estoy criando a mis nietos porque mi hija es alcohólica y obviamente muy irresponsable en su crianza. Lavo ropa para la calle y hago lo que tenga que hacer para que mis nietos coman y trato de defenderlos de su propia madre cada vez que los maltratan. ¡Uy, qué duro! Ya tus hermanos se quedaron dormidos. Lavo, por fin lo logré. Esos hermanos parece que no se les acaba la batería. Ustedes serán iguales. Ah, me parece que fue ayer y han pasado tantos años. ¿Y qué hora tan fastidioso? Ah, no. ¿No te acuerdas? Bueno, niños. Terminen para que vayan a descansar también. Ok, Lavo, ya casi termino. ¿Y esto es todo? Buenas noches, hija. Mamá, déjate de cosas. Necesito dinero. ¿Y no piensas saludar a tus hijos? Hola, mamá. Hola. Bueno, ¿y entonces? Niños, váyanse que yo tengo que hablar con su mamá solas. Jorge, buenas noches, abuelo. ¿Quieres que me quede abuelo? No, no, hija, no. No es necesario. No vayas a venir con tu sermón porque ya me voy. No lo hagas a mí. ¡Cállate, locosa! No te atrevas a pegarle un dedo encima. ¿Estás bien, abuelita? ¿No te pasó nada? Claro que no. Solo está haciendo drama. ¿Qué pasó? ¿A ustedes para qué vengo? ¿Y esto es todo? Buenas noches, hija. Mamá, déjate de cosas. Necesito dinero. ¿Y no piensas saludar a tus hijos? Hola, mamá. Hola. Bueno, ¿y entonces? Niños, váyanse que yo tengo que hablar con su mamá solas. Ok. Buenas noches, abuelo. ¿Quieres que me quede algo? No, no, hija, no. No es necesario. No vayas a venir con tu sermón porque ya me voy. No lo hagas a mí. ¡Cállate, locosa! No te atrevas a pegarle un dedo encima. Es impresionante cómo un vicio puede llegar a desdibujar completamente a una persona y a su entorno y además que esta persona llega a ir a respetar hasta a sus hijos. Bueno, a su madre, a una persona anciana. Y miren lo que ha tenido que sufrir esta señora. Señora, por Dios. Yo creo que más allá de un vicio se ve que esto está arraigado en ella. Se ve que es una persona que no solamente es floja, sino que además pretende endosarle la crianza de sus hijos y su propia manutención a su mamá. Y hay muchísimas mujeres así que lo hacen, claro. Que lo hacen a tener y tener muchachitos para que se los cuiden las mamás, las tías, las primas. Es terrible que esto sea sucedido. Pero tengo entendido que ella tiene además un vicio que la hace porque ya se pasó de palos y yo la señora, soy usted señora y llamo a la policía. Así de simple. Llega esa mujer a mi casa en condiciones inestables, medianamente levanta la voz o la mano y yo llamo a la policía. Así sea mi hija. Bueno, escucha lo que nos dice Estela. Ah, de verdad, qué pobre mujer. Así había vivido desde que nacieron mis nietos. Mari Cruz, que es la hija, se iba con hombres por ahí y de vez en cuando regresaba con una barriga. Por Dios. Ella solo cuidaba a sus hijos cuando los tenía dentro del vientre y a veces. Lo mismo bebía alcohol de día que de noche, incluso embarazada. Los días que pasaba en casa siempre terminaba golpeando a sus hijos y diciéndoles insultos. Por eso a veces yo pensaba que era mejor que no viniera tanto. Eso también decía mi comadre Eusebia. ¿Se puede? Pasa, comadre, pasa. ¿Qué estoy haciendo de comer? Y ahora, ¿qué pasó? Ay, comadre, ¿qué pasó? Ayer estuvo Mari Cruz aquí. Sí. Y se fue y me llevó el poquito de dinero que tenía. Ay, tu chica, pero qué descaro. Y me empujó y me caí al piso. Y Milka estaba presente. ¿Y los otros? Carlos había entrado a la cama. Pero yo creo que oyó y vio todo. Tienes que buscar la manera de hacerla entender. O que desaparezca. Ay, comadre. Ya yo no puedo más con los problemas. Ya yo estoy muy vieja. Y nadie me quiere dar la ropa para la vano y plancharla. Oye, me digas eso. Claro, como piensan que no sé hacerlo porque estoy vieja ya. Y yo no sé dónde voy a sacar dinero. No, y lo poco que sacas, tu hija te lo roban. Y mírame, estoy muy vieja. Ya no puedo, ya no puedo con mis criaturas. Mamá, tú eres un roble. Ah, eso es lo que tú piensas. Pues yo no sé cuánto más pueda durar. Pero esos niños necesitan. Necesitan de ti, de alguien que le pueda elaborar un futuro, hija. Mamá, se saben cuidar solos. Ellos son menores de edad. Todos son menores de edad, hija. Ellos no pueden velar por sí mismos. Yo estoy muy vieja. Ya esa es mucha responsabilidad para mí. ¿Y qué quieres que haga? Que te hagas cargo de ellos. Son tus hijos. Ay, mamá, cálmate. Ni que te estuvieras muriendo. Pero qué terrible, pobrecita esa señora. Pero, espérate, pero que no venga más nunca. Al contrario, yo lo que creo que una madre así lo que hay es que alejarla totalmente de esos hijos. Y la señora necesitaría pedir una ayuda, tal vez una ayuda social, para poder sacar adelante a los muchachos. Pero contar con su hija es, yo creo que va a ser peor. Y lo más rescatable de esto es que a pesar de, como dicen por ahí, una semillita, a pesar de estar sembrada en el fango, florece con florecita y todo. Y a esos muchachos les han salido tan buenos estudiosos, responsables. Sí, porque estaba la abuela, porque había un abono allí distinto. Eso es correcto. No estaba la mamá allí haciendo daño, sino que, bueno, va y viene. Vamos a seguir escuchando a Estela. Pero la señora está preocupada porque está muy vieja y tiene razón. Es correcto. Estela nos continúa diciendo, pasé muchas angustias con mis nietos, días que no tenía nada ni siquiera para servirles en el plato, sin un centavo para comprar un poco de leche o medicinas. Como el día que mi nietecito más pequeño se enfermó, tenía mucha fiebre y yo no tenía ni para comprarle un remedio. Señor, que no se me muera mi niño. Te pido, por favor, que no se me muera mi niñito. Ay, señor, necesito dinero. Mándame un trabajito, señor, para que mi hijito no se me muera. Estamos realmente, estamos conmovidas por la historia de Estela, una mujer ya de 75 años que debería estar descansando y siendo atendida y resulta que está atendiendo a ella y criando a sus nietos porque su hija ha sido realmente un desastre, una sinvergüenza realmente, porque es lo que ha sido. Que se ha dejado llevar por el alcohol, por el vicio y por esa sinvergüenzura. Ha traído hijos sin padres a la casa de Estela. Y bueno, la situación es realmente muy grave y precaria a nivel económico porque, bueno, por supuesto, esta señora lo único que ha podido hacer es la comida para vender, lavar ropa, planchar ropa para la calle y está tratando de que sus nietos salgan adelante. Y está pretendiendo que la hija recapacite y vuelva a la casa, que en mi opinión y hasta ahora me parece que es un error. Creo que difícilmente esa mujer pueda ayudar. Pero vamos a ver cómo va la historia y qué nos sigue contando Estela. Con la ayuda de Diosito, mi nieto se mejoró. Mis oraciones llegaron al cielo. No teníamos nada de dinero, estábamos pendientes de la caridad, sobre todo los vecinos y mi comadre. Uy, ahí traigo una cosita para el enfermito. Gracias, señora Osevia. Ha llegado usted como caída del cielo. Anda, niña, ve y dáselo prontito que está calientito. Sí, claro. Ay, comadre, te ves peor que nunca. Ay, Eusevia, creí que mi niño se moría, que lo perdía para siempre. Comadre, tengo que contarte algo, ¿ok? A ver. Llamé a mi hermana Caridad para pedirle un dinerito para las medicinas de Mario. Sí. Y, ¿sabes? Le dijo que podemos ir a vivir los cuatro a su casa, que tiene un cuartito para nosotros. Y comida, y hasta escuela del gobierno para los niños. Pues mira, me lo dices enseguida, me dices dónde vive, que yo te voy a ayudar. Ve para luego, es tarde. Está fuera del país. ¿Eh? Sí, pero ella me dijo que me va a mandar los pasajes y todo. ¿Y? Es que no sé, hace mucho que no sé de la Maricruz y estoy pensándolo, cómo voy a llevarme a mis nietos. Es que tú no pensarás dejarles los nietos a la madre, ¿no? Pero sí hace tanto que no sé de ella. Mejor, ¿para qué la quieres? Oh, sí, tienes razón. No. Aquí es cuando va tomando otro rumbo la historia. Escuchen, Estela. Mi hermana Candy vive en los Estados Unidos y quiere que me vaya a vivir con ella y mis nietos para allá. Así no estaría yo tan sola. Pero no sabía yo qué hacer, aunque me gustaba la idea, por mis nietos. Allí ellos tendrían un mejor futuro, lejos de su madre tan abusiva y en un mejor ambiente. Abu, tengo que hablar contigo. Dime, hija. Me llamó la tía Candy. ¿Pues dónde te encontró? Me llamó aquí con doña Juanita. Y doña Juanita me llamó a mí. ¿Y qué te dijo? Que ya está el dinero, que ya lo puedes ir a cobrar y que no se espera ya. No podemos irnos así como así. Sí, aburrános. No tienes nada que pensar. No sé, hija. No creo que debamos de irnos así por así. La tía Candy dijo que nos tenemos que ir ya. Que ahorita se puede pasar sin problemas. Nos tenemos que ir, Abu. Nos tenemos que ir. Tienes razón. Nos vamos. Tenemos que buscar una maletita chiquita para las fosas. Y nos vamos. Bueno, ya veo que lo tienen todo listo. ¿Y cuándo es que ustedes se quieren ir? Por Mirka nos vamos mañana mismo, si es posible. Ay, comadre. Se me hace que no se te va a hacer ni tan fácil, ni tan bonito. Es más, se me hace que no se va a poder. ¿Y por qué, comadre? Yo le estuve platicando a mi marido bien contenta lo que tu hermana te había propuesto. Y él me dijo que tú no podías salir del país con los niños, así nomás. ¿Por qué? Bueno, pues, porque ellos son menores de edad. Y se supone que ellos no pueden salir del país si no tienen la autorización de un adulto. Pues, pues yo los cuido, yo los autorizo. Pero es que ellos no son tus hijos, Estela. Piénsalo bien. Dice mi marido que si te los llevas a las malas, te pueden acusar de secuestro. Y te persiguen por cualquier parte, hasta en el extranjero. ¿Qué? ¿Tú estás segura, comadre? Bueno, eso fue lo que me dijo, pero... Pues yo los cuido, yo los autorizo. Pero es que ellos no son tus hijos, Estela. Piénsalo bien. Dice mi marido que si te los llevas a las malas, te pueden acusar de secuestro. Y te persiguen por cualquier parte, hasta en el extranjero. ¿Qué? ¿Tú estás segura, comadre? Bueno, eso fue lo que me dijo, pero... Mi comadre me advirtió del peligro de llevarme a mis nietos al extranjero, justo cuando ya estaba decidida. Ahora no sé qué hacer. Si me quedo aquí, nos vamos a morir de hambre. Tengo el dinero para irnos, pero si me los llevo, cometo un delito. Dicen que secuestro. ¿Cómo creen que voy a secuestrar a mis propios nietos? Pero ahora que la comadre Eusebia me lo dijo, ya me dio miedo. ¿Qué hago? ¿Me llevo a mis nietos contra todo? ¿O me quedo con ellos a seguir pasando necesidades y aguanto los abusos de mi hija? Ayúdenme a pensar. Soy una vieja, pero sé que Dios me va a ayudar a sacar fuerzas. Bueno, pero inmediatamente debes acudir a alguna asesoría legal. Primero que nada, más allá de lo que ya debemos conversar de qué va a hacer con una mujer como tu hija, pero tienes que asistirla, un abogado, porque está clarísimo que esa madre no es responsable ni está en... No está ejerciendo la custodia de eso. Y la incapacidad de hacerlo, porque no tiene trabajo, no tiene casa, y le están viviendo contigo. Y abandona el hogar, además. Hay abandono de hogar y tienes testigos que son tus vecinos. Es decir, que ante tribunales tú eres realmente quien representa a esos muchachos, pero tiene que estar en un papel. No vayas a tomar la decisión de irte por las malas, porque no vale la pena, porque es el futuro de los muchachos. Pero que vas a un tribunal, que pongan todo en papel, esa patria potestad es tuya. Y yo estoy segurísima que, como te digo, con testigos, un buen abogado, más el abandono claro que tiene esa señora de sus hijos, le van a dar esa autorización para que puedan viajar y estar en un lugar donde puedan estar más seguros y más tranquilos. Y tú también, que te lo mereces. Pero, a todas estas, ¿cómo manejar esto familiarmente para que los niños, además, entiendan que hay que dejar a la mamá atrás, porque esa mamá no les va a traer nada bueno, pero es su mamá? Que van a vivir con la abuela y una tía abuela. ¿Cómo manejar todo eso? ¿Y qué hacemos con la mamá? Para eso está Luis Ramos aquí con nosotros, psicólogo, y quien nos va a ayudar, además, a aconsejar a estas familias que tienen situaciones como esta, de personas que es desadaptadas totalmente y que muchas veces creen que las pueden llamar a, ven acá a recapacitar. ¿Qué hacer? Bueno, es difícil la situación, bastante delicada, porque estamos hablando de una persona que padece de alcoholismo. Y lo primero que debe hacer ella es reconocer que tiene esa patología, que es alcohólica. Mientras ella no lo reconozca, no va a haber ninguna solución, no va a haber ningún resultado positivo. Lo otro es enfocar, por lo cual la señora, ella no puede mantener a los niños. No puede. Ella tiene que buscar ayuda social. Eso es. Ella tiene que acudir a las instancias necesarias. Ella tiene que recurrir indiscutiblemente a abogados que le nombren tutores y protutores a los niños para poder solicitar recursos especiales. Porque mientras esté pensando, me los voy a llevar, es errado. Si se los lleva, está cometiendo un delito. Sabemos que el desconocimiento de la ley no es cosa de su cumplimiento. Eso es. Entonces, ella tiene que indiscutiblemente actuar de buena medida y es acudiendo a los organismos necesarios para poder resolver primero la situación social, legal y luego la psicológica de los niños. Porque ellos tienen que aceptar que su mamá es alcohólica, que no es lo mejor para ellos, pero ¿quién decide si es lo mejor o no? Porque estamos hablando de una madre y en el corazón de una madre solo gobierna ella con sus hijos. Luis, a nivel de ayuda social, psicológica, tú que tienes tanta experiencia en esta materia. ¿Qué tan común sigue siendo este abandono de madres irresponsables, alcohólicas, llenas de vicio, que siguen trayendo hijos para que sus familiares se hagan cargo de ellos? ¿Cuál es el daño que le hace a nuestra sociedad este tipo de personas? Bueno, lo observamos diariamente con personas agresivas, personas transgresoras, personas abusivas, personas violentas. Normalmente, la consecuencia de estas personas es de hogares y de madres que han sido así. Cuando una madre es entregada a su hogar, cuando una madre de verdad es como lo que vemos o hemos vivido nosotros en muchos de nuestros hogares, aparte de estas situaciones, podemos observar que hay resultados positivos. No que no tenga problemas, pero no este tipo de patologías. Entonces, ¿qué sucede cuando una madre se dedica a esto, acepta el daño como que es algo bueno? No, tiene que reconocer. ¿Tú no crees que en cierta forma, y de verdad que no quiero criticar a Estela porque ha hecho un trabajo extraordinario en medio de una situación terrible, pero el aceptar una y otra vez que la hija venga y le deje a un muchacho, y venga y deje a un muchacho, que venga y se lleve el dinero sin haber llamado a la policía y dejar por sentado una situación que es extrema, ella auspició... lo quiero dejar claro para que lo tomemos en cuenta en nuestras familias. Si nosotros dejamos que la ruga se vaya como para allá, se va a poner la cosa peor. ¿No crees que hay que parar? El perdón genera una culpa. El perdón genera otro error. Mientras no se toma la decisión, mira, hasta aquí. Hasta eso. Hasta aquí. No, que no lo voy a hacer. Denúnciala. Busca, pregunta, averigua. Pero no dejes que las cosas sigan. Hacer que toque fondo también sería una buena solución para que... ¿Y cuándo le toca fondo? Precisamente, denunciándola. Denunciándola. Denunciándola, no permitiéndole la entrada a casa. Eso es lo que yo era hecho ella como madre. Yo me imagino que en medio del dolor de esta abuela, que además es madre y abuela, la deja regresar para que los niños tengan donde vivir. Ella quiere solucionar generando un problema. Exacto. Y a la vez ese problema se vuelve en un ciclo, en un vicio, que se va a mantener igual hasta que ellos no decidan, ya, se acabó. Bueno, pues recuerden que lo más importante siempre es enfrentar los problemas. No evadirlos y dejarlos para después y pensar que podría resolverse algo por sí mismo. No, las cosas no se resuelven solas, ¿verdad que no? Nada se resuelve solo. Hay que tomar decisiones para que las cosas se resuelvan. Gracias, Luis. Gracias a todos. Gracias, gracias. Y ya, llegó el momento como se acabó. Quiero despedirnos, pero muy complacido de que estas historias hayan tenido por lo menos un enfoque distinto para ver si podemos darle solución. Y recuerden, arroba Wikipedia para que si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren tener contacto. Y nosotras, arroba cartas bebé. Así que sigan escribiéndonos y nos vemos en una próxima oportunidad con el mismo cariño de siempre. Un beso. Gracias. Gracias.